bienvenidos vamos a estudiar los números reales los números reales están compuestos por los números racionales números irracionales los números enteros los números cardinales y los números naturales generalmente los números racionales los denotamos con la letra Q mayúscula los números racionales también pueden estar compuestos por los números fraccionarios finitos que pueden ser positivos y negativos los números periódicos como en la pantalla tenemos menos un medio o 0.33 que es un número periódico los números irracionales generalmente los denotamos con la letra I mayúscula por ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 2 el valor de pi y un número decimal 0.785 lo que quiere decir que los números irracionales no los podemos descomponer en números fraccionarios los números enteros se los denota con la letra Z mayúscula y son los números positivos, negativos y el 0 los números cardinales se los denota con la letra E mayúscula y empiezan del 0, 1, 2, 3 hasta el infinito los números naturales los denotamos con la letra N mayúscula y son 1, 2, 3 hasta el infinito vamos a ver un ejemplo donde se utilizan los números reales el aumento del ingreso medio semanal de una persona con grado de doctor es casi el 50% que es equivalente a 0.50 mayor que el de una persona con licenciatura esto se escribe 1064 sobre 900 como número decimal e indica el porcentaje de aumento del ingreso medio semanal de una persona con maestría en comparación con una que tenga licenciatura que tenemos que hacer aquí en este problema nos pide determinar cual de los dos grados académicos tiene el mayor porcentaje de incremento en su ingreso a partir de la licenciatura en este ejemplo vamos a determinar los datos que tenemos en el problema empezamos el incremento que tenemos de grado de magister es de 1064 menos el sueldo que percibe de licenciatura que es menos 900 si hacemos la diferencia esto es igual a 164 dividimos esta fracción y nos quedaría 164 sobre 900 que es equivalente a 0.18 esto en porcentaje es el 18% hay otra forma que usted lo puede hacer que lo podemos dividir el grado el la mensualidad que percibe como magister de 1064 sobre 900 igual a 1.18 esto si restamos a 1.18 menos 1 nos queda 0.18 por lo tanto 0.50 es mayor que 0.18 otro ejemplo de aplicación de las propiedades de los números reales también tenemos que aplicando el valor absoluto vamos a determinar la solución 0.18 sabemos que todo número real en valor absoluto siempre va a ser positivo entonces el valor absoluto de 18 sigue siendo 18 menos el valor absoluto de menos 5 es 5 positivo en el denominador en el denominador tenemos 7 que multiplica a un valor absoluto de una diferencia de dos números enteros lo que quiere decir que 3 menos 9 nos da 6 menos 6 sacado el valor absoluto nos da 6 positivo si destruimos en el numerador el paréntesis y hacemos la diferencia nos queda 18 menos 5 eso es equivalente a 13 y multiplicamos en el denominador 7 por 6 nos da 21 que eso sería la solución del ejercicio también podemos ver un problema donde aplicamos donde nos pide determinar el área sombreada que tenemos en el gráfico sabemos que el área de un rectángulo es base por altura entonces vamos a utilizar la fórmula general del rectángulo que es base por altura reemplazamos datos de acuerdo a lo que nos da el gráfico y tenemos que base es b menos c la base b menos c es la base sombreada por la altura que es a multiplicamos esta expresión puede quedar de dos formas indicada b menos c que multiplica a o multiplicando aplicando la propiedad distributiva si multiplicamos aplicando la propiedad distributiva nos quedaría a por b y menos a por c también podemos ver un ejercicio aplicando las propiedades de los exponentes entonces nos da un ejercicio donde nos dice que x a la menos 2 por y a la cero sobre x a la séptima por y al cuadrado todo esto elevado a la menos 2 esto es igual aplicando la propiedad de los exponentes que nos dice toda cantidad o toda base elevado a un exponente negativo pasa al denominador como se escribe la misma base y el exponente queda positivo y en el denominador no tenemos que hacer ninguna operación porque ahí no nos indica nada entonces todo eso elevado a la menos 2 aquí tenemos una fracción elevado a un exponente negativo para convertir esta fracción a un exponente positivo primeramente vamos a resolver el denominador que nos está indicando ahí una operación que nos dice dos bases que tenemos que son x al cuadrado por x a la séptima escribimos la misma base y sumamos los exponentes entonces nos quedaría x más 2 más 7 eso sería equivalente a escribimos la misma base que es en este caso x elevado a la novena por y a la séptima ahí no tenemos ya nada que hacer en el denominador entonces si podemos invertir la fracción para simplificar el exponente negativo y nos queda el exponente positivo entonces lo que está en el denominador pasa al numerador y lo del numerador pasa al denominador me quedaría x a la novena por y a la séptima todo elevado al cuadrado y como x a la novena está elevado al cuadrado multiplicamos x a la novena por 9 por 2 y y elevado a la 7 por 2 entonces me quedaría escribimos la misma base que es x y multiplicamos los exponentes 9 por 2 18 y y 7 por 2 14 esto es todo lo que hemos visto sobre los números reales muchas gracias muchas gracias